Siempre la verdad vencerá todo el mal Y si tú quieres ser un guerrero vencerás Con todo el poder llegarás hasta el final Los sueños se van y el cosmos creará Segan sus fantasías, luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Sencilla, joven es de ello Sencilla, siempre luchará Sencilla, unidos por su fuerza Sencilla, siempre azul hasta el final ¿Dónde está la barra del cuarto F? Ficción, aún de lo que no se ve La fe, la certeza, lo que esperas Llegará en la eternidad Hay un lugar para ti Si lo crees en verdad, su luz ya la vení Segan sus fantasías, luz y libertad Que son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Sencilla, joven es de ello Sencilla, siempre brillará Sencilla, unidos por su fuerza Sencilla, siempre azul hasta el final Pega sus fantasías, luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón Porque son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Sencilla, siempre azul hasta el final Sencilla, joven es de ello Sencilla, joven es de ello Sencilla, siempre brillará Sencilla, unidos por su fuerza Sencilla, siempre azul hasta el final Aplausos para América Marca Quispe Con la canción del ánimo Pegasos Fantasy Aplausos para América Marca Quispe